Los alimentos, pero en la medición en lo que va del año, es decir, los últimos 7 meses. Por ejemplo, huevos es increíble, 91,4% la suba en estos 7 meses del año. Harina triple cero, 80% de suba. Fideos guiseros, 77,9%. Pan de mesa, 65,4%. Y aceite de girasol, 64,2%. Algunas cosas se explican, obviamente, por los precios internacionales. Ahora, lo insólito que pasa en la Argentina es que los precios internacionales empezaron a bajar desde hace por lo menos dos meses y acá todo lo contrario, suben. Sí, bueno, acá tiene que ver, ustedes miren el tema de la harina. La harina después se traslada a un montón de productos y estamos ahí en el 80% en los primeros 7 meses. Cuando la acumulada es de 46,2. Exactamente, contra una inflación promedio. Entonces, acá realmente hay un desequilibrio muy grande en los precios que lleva a estos índices. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estos índices son muy importantes porque, yo siempre insisto, la inflación que da a conocer el INDEC es una inflación promedio. ¿Qué significa promedio? De todo el país. De todo el país y es un promedio. Es un promedio entre el que gana menos, el que gana un poco más y el que gana mucho más. Cuando vos separás a aquellos que ganan un poco más y a aquellos que ganan muchísimo más y te concentrás en el sector de asalariados, de jubilados, de los que no tienen descuentos jubilatorios, etc., la inflación es muy superior, es muy superior. Y eso, ¿dónde se mide con cierta aproximación? En la línea de pobreza. Y la línea de pobreza va a estar marcando, con los datos que va a dar el INDEC la semana próxima, va a estar dando que la línea de pobreza o la canasta de productos que integran la línea de pobreza, deben haber aumentado, estimo yo, solamente en el mes de julio, entre 6.000 y 7.000 pesos. Nos vamos, Ismael, ahora seguimos analizando. Nos vamos justamente a donde suben los precios, ¿no? Donde se ve por lo menos el impacto y que lo viven todas las personas que van a comprar. Estamos en un supermercado, allí está Diego de Marco. Diego. Mariana, estamos con Marta. Marta me ayudó a armar este changuito que, ustedes van a ver, son productos de almacén que tienen un denominador común. Todos estos productos, Mariana, que ustedes están viendo aquí, fideos, aceite, lavandina, jabón, jabón en polvo para lavar la ropa, azúcar sobre todo, harina, huevos, galletitas de agua, dulce de leche, aumentaron en dos dígitos el mes pasado. Por eso, son productos de algunos más cerca del 10%, otros que se dispararon, como por ejemplo, en el caso del azúcar, que daban cuenta ustedes. Marta, te pongo el ejemplo del azúcar, por ejemplo. ¿Usted trasladó el 30% de aumento al precio final del azúcar? Sí, buenas noches. Bueno, en realidad, el precio del azúcar, cuando yo lo fui a comprar, lo compré un precio. Cuando me fui a reponer, ya era otro precio. Era un traslado de un 30%. Entonces, bueno, ahí está la diferencia, la pérdida que yo tuve, que saqué el stock y cuando fui a comprar nuevamente, sin saber, ya el mayorista me puso otro precio. Pero, ¿cómo fui a comprar sin saber? ¿Usted cuando hace el pedido, no le dicen el precio en ese momento? No, no, no. Nosotros sabemos cuando nosotros vamos a comprar el producto. Y eso son los mayoristas. Y los distribuidores me dicen cuando nosotros hacemos el pedido, ah, no tenemos precio. Cuando te llega la lista, bueno, ahí vas a saber cuánto vas a pagar. Bueno, por ejemplo, entonces usted pide 30 paquetes de azúcar, no sé, pero sin saber el precio. Por ahí ese precio es muy... Se fue en porcentaje de aumento y quizás le alcanzaba para 20 y compró 30. Exacto, sí, sí. Uno va con la plata para comprar, bueno, un ejemplo, 30. Y si te dicen, bueno, aumentó, no llego con la plata. Entonces te voy a comprar 20. Entonces esa es la pérdida que nosotros tenemos los comerciantes entre la compra y la venta. Entonces nosotros en la venta que tenemos diario en nuestro negocio, perdemos cuando nosotros vamos al mayorista, nos encontramos con otro precio. Y bueno, es la diferencia que, bueno, que nosotros estamos luchando por esto que no para la inflación. Marta está escuchando. Marta, ¿y cómo viene agosto? Porque ya pasaron... Sí, no tengo... A ver si no se escucha. Marta, Mariana Verón la saluda. No tengo retorno. A ver, trasladé. Mariana, buenas noches. ¿Qué tal, Marta? No, ¿cómo viene agosto? Ya pasaron 11 días del mes y hay muchos reportes de subas también que se están dando semanalmente. Exacto, Mariana. Bueno, los aumentos que ya tuviéramos a partir de agosto fueron en los productos de la canasta básica, por ejemplo, en el azúcar, en las galletitas, en la harina, en bebidas gaseosas, en bebidas alcohólicas. Bueno, todos esos impactos ya los tuvimos. Y ahora esperamos otro aumento de la semana que viene que ya esta empresa, bueno, nos informa que tenemos un 9% más de los productos lácteos de la primera marca. Así que, bueno, estamos en suba continuamente, o sea, con todos los productos de la canasta básica. Marta, ¿y cuál fue ese incremento de estos primeros 11 días de agosto? Ese impacto que tuvieron ustedes. Bueno, fueron, los de las gaseosas fueron un 12%, un 15%, en las bebidas alcohólicas ya llegó un 19%. Después, en los lácteos, el 7.5%, en las bebidas, o sea, de gaseosas y todo, de segundas marcas, también tuvimos un impacto de un 15%. ¿Y cómo están a nivel de abastecimiento? Bueno, de los productos de primeras marcas, no nos entregan lo que nosotros pedimos, o sea, de higiene, o sea, servilletas, papel higiénico, perfumería, eso. Hay muy pocas marcas donde nosotros pedimos y que no nos entregan, están reducidos. Y después, en la mercadería en sí, en azúcar, como aumentó, sí hay abastecimiento. Marta, ¿qué pasa con todos esos productos que están en Precios Cuidados? ¿Están todos en la góndola, los consiguen o no los consiguen? A nuestros comercios, no, nosotros no nos entregan esos productos porque nosotros somos pequeños comerciantes, eso es para los supermercados que tienen cadena, y a ellos sí le entregan el producto, pero a nosotros, negocios de extremidad, no nos entregan esos productos.